Estamos promocionando la apertura de las inscripciones que está abierta desde el 18 de febrero hasta inclusive todo el mes de marzo. ¿Cuál sería la oferta académica? Tenemos tres niveles. El nivel de formación temprana que va desde los seis años, que es equivalente o va paralelo, mejor dicho, a toda la escuela primaria. Y luego estaría el TAP, que sería el nivel medio, que va paralelo también a la escuela secundaria. Y contamos con un tercer nivel, que es el nivel terciario, que es la Tecnicatura Superior en Teatro. ¿Para ingresar se rinde examen? No, el ingreso no rendís ningún examen de admisión, simplemente tenés que acercarte a la escuela que está en el Puente Urquiza, esquina Otero. Como te repetía, las inscripciones están abiertas todo el mes de marzo inclusive, dado que en los hogares nos estamos acomodando con los horarios y demás. Así que, bueno, esperamos a todos, niñas, niños y adolescentes, que quieran formar parte de la aventura de aprender teatro a través del juego. ¿Hay algún requisito en particular? Ningún requisito, simplemente los papeles básicos que te piden en cualquier institución. También contamos con talleres de formación, como ser el taller de teatro para adultos y taller de expresión corporal, que también vamos a brindar detalles o cualquier información se pueden acercar a la escuela. Gracias. 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 Gracias.